¿Qué sabe qué me pasa? Te pregunto qué me pasa y no sabes que me he contestado por el grado de segundos de maldad Porque si no se trata, me merece como para esta, me he contestado por el acuerdo, apurando mi decisión En el preciso momento en que todo va a hablar para mí En el situación te aseguro que tu nace en que el problema es tristente, siempre con el desigual de sufrío Puede ser que tu como de tu, tu desigualdad, te sorrisas de tu amor ¡Oh! No me van a hacer que deiense que tú soy un brillante y yo, solo eres un brillante y yo Yo te pregunto qué me ha contestado por parte, todo de verdad no sé que mi decisión es tu amor Cuando me tienes que analizar, los neces meer dan de luz Cuando lo sabes que la desangyado, mi amor te besa lo que parece cosa es que te penses De nuevo te he coge lo que sabes por tres Si tú quieres ser de donde grande y sin embargo Faselo viendo el de tu solo es A saber'rismo, a mi serlo, te damas sientare Cuid 4 ya que ven en el como y que bien Popate que la corta decente Pero ves que ya lo cuento, le cagarte mi paver Deja pisarme, y grudar, cuento que te propones Mata la guardia, te recibo, y me abrigo Te estoy navegando, corazón desintilizado Tu palabra me libera, y me tiene en mi pared ¡Oh! ¡Una, una, una! ¡Una, una, una! ¡Una, una, una! ¡Una, una, una, una! Tu eres mi me espialente Yo pienso eso mirar, porque este resto no eres Yo pienso en mi vida, te kape que te acerquile Yo pienso en mi vida, te acerquile, eres tu sol Es tu sol, que está gritar ¿Te acercuje en mi vida? Podría hacerte abandonar, lo que sé que estás A mí se me quiere que estaba tan mal Verdad el sentimiento que me suele hacer Quizás serás tu pegada a regresar Y tú no me sale capaz de hacer Y tienes esto que recibe tu lado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!